Hola chicos, Roblox ha añadido una nueva opción dentro del menú de reportes en el que puedes reportar fácilmente avatares inapropiados que encuentres dentro de las experiencias. Nuevos códigos de experiencias caducará en algunas horas. Nuevo artículo martillo de peluche de catálogo avatar. Quizás tenga muchas copias o sea exclusivo para las personas que compren el martillo peluche en la vida real. Cualquier novedad les estaré avisando. Nuevos artículos de Frescut pronto gratis. Nuevos accesorios gratuitos ya disponibles. ¡Suscríbete al canal!